La Subdirección de Asesorías y Extensión de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como objetivo asesorar proyectos de acompañamiento e intervención para lograr un impacto social y una cobertura educativa conforme a la oferta y a la demanda del campo de la educación. Además, gestiona servicios de extensión que consisten en la oferta institucional de saberes, prácticas y metodologías educativas y pedagógicas, teniendo en cuenta los contextos de las poblaciones, sus necesidades y las diferentes etapas de desarrollo en los procesos de aprendizaje. Hemos podido incidir significativamente en políticas no solamente del sector educativo, sino también del sector cultural y deportivo, fortalecer redes y movimientos pedagógicos y también generar procesos de educación alternativa, incluyente e intercultural, que nos permiten atender las necesidades de varios sectores y posicionarnos no solamente a nivel local, sino también distrital, nacional, regional y algunas oportunidades a nivel internacional. Hemos realizado proyectos con UNICEF, con Naciones Unidas y con la OEI. Proyectos con el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Cultura, con Institutos como el INSI, con la Defensoría del Pueblo, con Deportes y con la Superintendencia de Salud. A nivel regional hemos apoyado proyectos de las diferentes Secretarías de Educación, gobernaciones, directamente con municipios. Y a nivel local hemos estado con las diferentes localidades y con empresas del sector privado. Cuerpos Sonoros, Sonidos Escolares y Colombia Creativa, tres programas que hemos desarrollado del departamento desde la Licenciatura de Música, que hace parte de la Facultad de Bellas Artes, han sido operados por la Universidad a través de la Subdirección de Asesorías de Extensión, la SAE. Frente al proyecto de Colombia Creativa, que ha sido uno de los proyectos que mayor impacto le ha generado tanto a la Facultad como al programa de Música en particular, hemos tenido cerca de 400 estudiantes, son músicos que vienen con un reconocimiento de sus trayectos empíricos o trayectos formativos en región. Para la Universidad en particular ha sido un programa de alto impacto porque nos ha permitido conocer esas pedagogías emergentes, esa educación situada que hay por parte de ellos y ponerla a dialogar con nuestras maneras de enseñar en la licenciatura. A parte de eso adelantamos durante tres años seguidos el diplomado en Cuerpo Sonoro, una estrategia de formación con niños de primera infancia, se hizo en ocho ciudades del país y la estrategia de sonidos escolares también que se hizo con el Ministerio de Cultura que también impactó alrededor de 16 ciudades del país. De ambos productos, tanto de Cuerpo Sonoro como de sonidos escolares, salieron dos cartillas que están circulando a nivel nacional a través de la plataforma del Ministerio de Cultura. Consiste en que hacemos una revisión técnica de todos los soportes que legitiman la ejecución de los proyectos que son beneficiados por el Ministerio de Cultura, el programa de concertación y el otro componente muy importante para nosotros es el que llamamos componente académico que consiste en que aprovechamos la posibilidad de visitar la totalidad de los proyectos que se ejecutan en todo el país para hacer una serie de trabajos de recolección documental y de análisis que hace el equipo pedagógico de la supervisión y también para realizar unos videos que en este momento han conformado lo que yo considero es, digamos, uno de los mayores mapas o mapeos culturales que existen en el país. Con la oferta de programas y cursos libres de extensión dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos que se entregan a la comunidad, se ha promovido la participación de distintas poblaciones en el mundo del aprendizaje, orientado por profesionales de la pedagogía. Una filosofía que estamos proponiendo en la universidad es crecer en familia a través del arte musical. Estamos tratando de responder a los parámetros del PEI, de la institución universitaria que nos dice que hay que salir a la comunidad. Funcionamos con niños desde los 4 años hasta los 99, tenemos gente mayor estudiando piano, violín, guitarra, tenemos el coro de voces blancas, tenemos coro de mayores también, tenemos ensambles de guitarra, tenemos una pequeña orquesta de cámara de violines, todos los semestres tenemos conciertos en el Museo Nacional, en el Auditorio Gabriel Betancourt Mejía de la Universidad y acá en nuestro Auditorio María Isabel Reyes Gutiérrez que fue nuestra fundadora. Tenemos convenios con el Colegio El Liceo Francés, con Occidental de Colombia, con el Colegio Merani y en este momento apoyamos una fundación, fundación apoyamos casualmente, del barrio Mochuelos, arriba de Ciudad Bolívar vienen 30 niños. Tenemos también la posibilidad de hacer una labor con nuestros estudiantes más avanzados, ellos algunos hacen su práctica acá y después de que terminan se quedan trabajando con nosotros como profesores de música, cada uno especializado en su instrumento. El proyecto consiste en que los estudiantes de los colegios de décimo y once van en jornada paralela o jornada contraria a aprender, a estudiar temas que tienen que ver con las licenciaturas de la universidad, pensando en un reconocimiento de saberes posterior a su graduación de bachiller. Para este momento la universidad está acompañando un total de 26 colegios. Los cursos llevan más de 25 años para personas de 7 años en adelante, puede ser 50, 60, 70 años y hay un horario para los niños de 4 a 6 años. Este es un curso de extensión para toda la comunidad, tanto parte estudiantil, familiares de los estudiantes, parte administrativa y vinculación externa. Entonces era como promocionar la universidad para mostrar una cara diferente. Para incorporar a la sociedad, a todos los que estamos aquí en Bogotá, a las prácticas de una vida más sana. Este también es un fuente de trabajo para los estudiantes. Es un vínculo que la universidad le ofrece a los estudiantes sobresalientes en la disciplina deportiva, como es la natación, para que vayan desarrollándose y vayan ejerciendo la profesión de docente en el área de la natación. La construcción de paz, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el restablecimiento de derechos en poblaciones vulnerables, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, los programas de segunda lengua y de envejecimiento saludable, la promoción de escuelas deportivas y artísticas, la formulación, implementación y certificación de programas para la inclusión de poblaciones con discapacidad visual, Los avances en torno a la de no educación y el desarrollo de proyectos para el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, entre otros, han permitido que el involucramiento de la Universidad Pedagógica Nacional en los procesos de asesoría y extensión interinstitucionales represente un lugar práctico y discursivo que trascienda de la escuela y del sector público y que define a la universidad como una interlocutora indispensable en el diálogo sobre temáticas trascendentales en la sociedad. ¡Gracias!